¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¡Boludo! ¡La camioneta! Me sigue al tanque todavía ¡No! ¡Aguarda que ya hay lasta ahí! ¡Aguarda que ya hay lasta! ¡Aguarda que ya hay lasta! ¡Ahí está el tanque! ¡Piro serio! ¡Chabón! ¿Pueden avisar? ¿Vayan a avisar? ¡Ahí está el chucho! ¡Guarda que te puede reventar! ¡Aguarda que te puede flotar! ¡No, abuela! ¡Caca! ¡Y ahí estamos! ¡Boludo! ¡Mira la humadera que hay, chabón! ¡Mira mal, quizás vinimos para acá! ¡Ja, ja! ¿Y quién era que decía que era Piri? ¡Este loco! ¡Piri está fumando! ¡Boludo! ¡Hay que avisar, boludo! ¡Boludo! ¡Boludo!